¡Qué lindo tenerte, Adri! Adriana Brodsky, welcome! Muchas gracias. Un placer, Adriana. Bien, bien, muy bien. Siempre es bonito tenerte, siempre estás activa, laburando con cosas entre manos. No sabía que no venía, bastante. Y no sé, bastante. Teníamos como sesiones que nos habían quedado ahí en el tintero. Sí, totalmente. Si vinieras a terapia, ¿realmente tendrías algún tema, Adri, hoy? ¿Para contar? Creo que tendría unos cuantos. Por ejemplo, a ver, ¿cómo puedo hacer para irme a vivir a Saturno? O sea, bien lejos. Bien lejos. Bien lejos, bien lejos. No, no, nada, nada que no se pueda solucionar. Ya los chicos grandes, ya con sus vidas, con sus universos. No, tan grandes, tan grandes, tan divinos, tan humanos, tan cariñosos. Mi vida, son mi vida, mi vida misma. Además, si tuviera que apretar un botón y tuviera que pedir un deseo, pediría volver a tener estos chicos, incluso con la persona que lo tuve. Claro, bueno, vos ahora dijiste eso porque siempre has sido muy reservada, cosa que claramente respeto. Pero te has cargado la maternidad y la paternidad. Tuviste situaciones muy complejas, donde también has sido muy, muy, insisto, reservada y muy amorosa, yo creo que también pensando en tus chicos. Pero fuiste como una, sos una mujer que se cargó todo eso sola, digamos. Sí, bueno, tampoco soy la excepción. No, 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 pero claramente sos Renata también. Claro, algunas mujeres realmente hacen lo mismo que yo y otras con menos recursos, inclusive. Pero cuando sos mamá es como que te cambia realmente la esencia. Y además de mujer, ser mamá es que como que te fortalece y no hay nada en este mundo que no puedas dejar de ir adelante. O sea, por más que las cosas a veces no estén de la mejor manera. Sí, o no hayan funcionado como vos soñabas o como vos querías. Que suceden, porque uno trata también de disimular momentos donde uno realmente está triste o con algunas necesidades, porque uno además de mamá es mujer. Sí, sin duda. Pero es como que ves a los chicos y decís, bueno, ya está, acá están mis pollos, acá están mis pomposos de la vida. Y la verdad es que son lo más, son lo más, lo más. No, siempre fuiste una mujer muy fuerte también, digo, laburando en un primer momento y merecidamente con tu talento, tu belleza, la popularidad, digamos, también los estereotipos, ¿no? Salir de ese lugar, digamos, de la mujer con el cuerpo, ¿no? Donde se valoraba solamente eso y tal vez no se miraba tanto la capacidad actoral. Siempre tuviste herramientas para eso. Y también en el mejor momento elegiste formar una familia. Digo, sos una mujer que ha sido por sus ideales también y por sus sueños, más allá de los resultados. Y de hecho, cambiar en 24 horas todo. O sea, de pronto fui de ser un demonio con minifalda y sex symbol a ser diplomática, por ejemplo. Fue un cambio abrupto. De pronto ser mamá, y me parece que esas son las cosas fuertes de la vida, donde podés tomar decisiones de un momento para el otro y también mandarte. O sea, de pronto no es necesariamente que te tenés que tirar siempre a la pileta y la pileta tiene que estar con agua, obviamente. Pero la vida también está como para arriesgarse un poquito, ¿no? Y decir, a ver, ¿qué pasa acá? Claro. ¿Y por qué no lo voy a hacer? Si no estoy bien acá, la estoy pasando mal. ¿Entendés? Es lo que siento. Es lo que siento a full. ¿Me voy a equivocar? ¿No me voy a equivocar? No sé, o sea, no es que estoy entrando en el túnel de la oscuridad. Claro, lo negro, que no hay salida. No, estoy bueno. Es lo que siento, es lo que deseo y ahí me mando con todo. O sea, ese sería tu consejo o tu sugerencia si viene alguien a preguntarte tal vez si no está pasando un buen momento, que siempre haya una posibilidad. No, no, eso desde ya, además, que realmente la ayuda parte de uno mismo, ¿no? Y vos decidiste sin dar detalles, pero hubo un momento que vos dijiste, esto no funciona. Los chicos que edad tenían cuando vos te separas, Adri. Sí, eran muy chiquitos. Eran chiquititos. Tenían cinco y seis años, sí, eran muy chiquititos. ¿Y ahí armaste maletas? Ahí hice un montón de cosas que no voy a contar, porque tendríamos que estar en una charla de amigas. Es muy profundo, muy... Como todas las separaciones, ¿no? Que son muchos detalles que incluso ni siquiera lo saben los chicos, porque es algo que... Hay un montón de cosas que... Sí, que quedaron esta, está bien. No, 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 que no voy a contar en mi vida, que quedan para mí y probablemente no sea lo más indicado, ¿no? Porque sé que causaría como una especie de conmoción. Sí, te entiendo lo que sí, si vos contaras la verdad. Si contaras muchas cosas, de pronto, que todos tenemos, incluso cada uno de todos nosotros tenemos un montón de situaciones en la vida. No es que yo las tenga porque soy... No, no, sí, no, no te estoy haciendo como a mí, ni nunca te victimizaste. Por eso digo que también yo valoro el doble eso. Y estos chicos que han... Mirá lo que es esa foto, los que han crecido. Bueno, estas son fotos de tu carrera, ¿no? Bueno, estas son telitas, sí, bueno. Acá una bebé total. Una bebota. Sí, ahí empezaba. Bueno, ahí ni era famosa todavía. Mirá, miráte acá así, ahí bueno, con el negro querido, hermoso. Sí, bueno, inconfundible, infaltable. En todas las notas que hago, evidentemente el negro dejó una huella que nadie va a poder sacar porque donde vaya, con quien esté, todo el tiempo... Es que está en el ADN también, ¿no? Sí, sí, sí. Porque vos fíjate que fue tan poco tiempo el que estuve con el negro, sin embargo, hoy estaba hablando por acá atrás, ¿no? Fueron dos años nada más. Pero es un montón para todos, como mucho más años. O sea, la gente se olvidó lo que hice antes del negro y después del negro. ¿Entendés? Es solo el negro. El negrito, un besito al cielo porque siempre está conmigo. Incluso estábamos hablando, que escuché una conversación ahí muy interesante con ustedes. Yo hablo mucho con la foto del negro. Hablo con él. Ah, mirá, contanos. Soy loca, soy una especie de loca, ¿entendés? Que hablo con el negro, el negro, el medio y Beatriz. Entonces le digo, mirá, ¿sabes qué pasa, negro? Pasa esto, esto, esto. Ah, tenés una conversación. Beatriz, no me digas que vos también pasas. O sea, es un sketch. Ah, bueno, pero es interesante. Te juro que es un sketch. Claro. No, no, realmente. Porque aparte los tenés interiorizados. O sea, que el negro que quedó en vos y la vea que está en vos son los que te... Quedó en mí, quedó acá, quedó en el corazón, en el alma de todo el mundo, de todo el mundo. Es imposible. Yo recién venía para acá y el chico que manejaba tiene la edad de mi hijo. Y me dice, ay, Adriana, no me hablo en todo el viaje. Yo tampoco, lo elemental. Pero de última, él le empezó a hablar cuando estábamos llegando. Y ahí es como que se mandó. Dijo, no, porque Olmedo esto, Olmedo lo otro. Y empezó a... Qué amoroso. Era todo el negro. Tenía necesidad de contarte eso también. Y era un chico que no tiene nada que ver con mi generación. Eso es lo maravilloso. Pero que no... Viste, la gente que... Bueno, pero siguen ahora, bueno, hay memes, hay editaditos de videos. Todo también queda como... Sí, sí, sí. Con esta Argentina... Sí, Costi, perdón, te escucho. No, pasa también con las redes sociales. Sí. Muchos conocen los extractos que van subiendo los chicos más o menos a TikTok. Entonces, nunca se va a perder. Y eso es lo lindo, que el lugar que él ocupa, que darle alegría a la gente. Y a ustedes también está vigente. No, no, es impresionante además cosas que me pasan. Por ejemplo, a la salida del teatro, muchas veces me pasó de encontrarme con un grupito de chicos muy jóvenes. Y no saber si es una cámara oculta o no. Porque yo digo, no puede ser tanto fanatismo por mí. Si no tienen, si pueden ser mis nietos de pronto. No, es real. Son fanáticos del negro y yo como soy una especie de apéndice del negro. Es como que, bueno, ven un poco reflejado en el negro mi persona. Y bueno, pasan cosas realmente... Realmente, yo tengo que agradecer tanto esta vida, esta vida que me ha dado tanto. Esa actitud es muy linda. Y que me sigue dando porque realmente nunca pensé que... No, y seguís muy vigente siempre con trabajo, con obras de teatro, con la tele. Bueno, no te creas, sí, hace tres meses que no trabajo. Así que cualquier producto... Bueno, muy bien. Estamos acá a ver la voz. Escucho, escuche, escuche, escuche. Pero lo último que hiciste fue La Casona o no? Sí, sí. Con Funes. Sí, mi sugero yo. Sí. Con María Rosa. Con María Rosa. Sí, un elenco hermosísimo. Y después, bueno, nada, vienen propuestas, se van propuestas y bueno, ahí estamos esperando. Y después el restaurante de Javier. Claro, eso te va a decir, la milanesa, esa me acuerdo. Pero no está en... No, la torta de milanesa no está en el restaurante de Javier. Esa es en mi casa. Es la de Adrianita. Esa es en mi casa. Pero vamos a convidar a la gente al restaurante ya que estamos también. Sí, bueno, los invito a Fontana Barra, ya que me lo ha propuesto esta reina. Bueno, que te agradezco muchísimo. No, por favor. Sí, estoy muy contenta. También uno está apoyando y poniendo un granito de arena en algo que es muy sacrificado. Muy sacrificado. Sí, la gastronomía tiene también su vericuento. Sí, totalmente, sí. Juario tiene pregunta para Adrianita Brodsky. Adriana, yo te quería preguntar porque te veo que, bueno, obviamente estás muy activa en las redes y quería saber si lees los comentarios, tenés contacto con la gente que te escribe. ¿Tenés ese ejercicio o simplemente las usás para...? Mirá, es bastante relativo. O sea, yo tengo... Leo un poco, pero tampoco estoy tan abocada, que es un error. Porque de pronto, bueno, estar en las redes muy presentes es lo que te activa y lo que probablemente te dé trabajo. Pero me pasa lo mismo que me pasaba con el tema del medio artístico. Yo tomé con pinzas el medio artístico para no separarme de mi vida. Entendés que es algo muy, muy particular mío, muy personal. No estoy diciendo que... No, pero te ha funcionado. Está bien lo que voy a decir, para no quedar toda tomada. Por eso es como Adriana, ¿cuándo Adriana en casa? Nunca vas a decir, no, dejó la vida en el medio. Como, por ejemplo, tenemos nuestras divas que están dejando la vida y lo hacen con una felicidad y con un amor. Sí, sí, pero tu elección fue de otro lugar. El elección es, de pronto, no sé, hasta por ahí puedo dejar de ir a un programa y me gusta el... Vengan a comer un asado a casa. Nos tomamos un vinito. Pero en relación a las redes te tiran, te tirotean, aparece alguna propuesta que se... Ah, pero chicos, aparece de todo. ¡Puesa! No me digan que no, por ahí. Aparece de todo. Aparece de todo. ¿Te mandan fotos? ¿Te mandan fotos? Fotos. No, fotos no. Mientras no. Fotos no, pero aparece de todo como todo el mundo. O sea, y no es que aparezcan millones, pero aparece como todo el mundo. O sea, hasta me parece normal que aparezcan cosas, porque además... Sí, bueno, eso es lo mágico también, lo sorprendente, que tenés la posibilidad de comunicarte, en este caso, con vos, que de otro modo sería imposible, ¿no? Lo que pasa es que no me engancho, no soy de engancharme con gente que no conozco. Claro. Eso es lo que me pasa. O sea, no voy a hablar nunca con alguien que no conozco. Con alguien que no conozco. No, no, no. Si te presenta alguien, una amiga, te presenta algún chonguito, alguna cosita. Si primero, primero le digo, bueno, ¿cómo es que hace que esto y que lo otro? Le digo, bueno, mira, no te aseguro nada. No te aseguro nada, pero bueno, ok, vamos a... A lo mejor una salida de a cuatro o en grupo mejor. ¿Y lo vas tanteando o...? Mira, en seis años lo hice una sola vez. ¡Chan! ¡Chan! ¿Y resultó? No, no, no resultó. ¿Y si volvés a intentar? ¿Cómo? Si volvés a intentar porque la primera capaz no funcionó. Claro. No, pero volveré a intentar si aparece otra propuesta. Es como que no estoy buscando... No, no tenés ganas, claro. No estoy buscando propuestas. Si aparece, aparece. Perfecto. Y bienvenido sea. Pero no, no estoy buscando propuestas. Pero, no sé, esas cosas se dan. Se van dando. Esas cosas se dan, se van dando, viste, a medida que pasa el tiempo. Y además es como que aparecen cuando menos te lo imaginás. Totalmente, perdón. Pero no es que diga, no, chico, ya, no quiero saber nada. No, 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 para nada. Me encantaría tener un tipo al lado que me amase. Ah, no, no. ¡Odriana! 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 Pero, ¿qué te da más ganas eso, digamos? Una conexión así fuerte, física, compartir una salida, una serie, una comida, todo en ese orden. Es que el primer contacto... Que te amase y se vaya a dormir a otro lado. No, yo no puedo dormir ni con un peluche. Ah, bien, buen detalle. Como Mauro, como Mauro. Yo no puedo dormir con nadie. Nadie. Yo tengo una cama enorme. Lo único grande en mi casa es la cama. Bien. Pero estoy sola. ¡Vamos, Adriana! Vamos por esa. Sí, la que va. Estoy sola. Es la que va. No, totalmente, pero... ¿A qué venía lo de la cama? Ah, no. A no tener... De pronto, tiene que haber una conexión en el momento que lo ves. Ahí, ahí, tac. Sí. Si no hay algo ahí, yo no sigo. No sigo, pero ni siquiera para probar. Nada. No, no, ni siquiera para probar. Ni siquiera de aburrida. Uno viste que se aburría así igual. No, no, no. Ya llegué hasta acá. No, no, no. No, porque no, no, no llego hasta ahí. O sea, por eso voy probando. Cuando era chiquita, era otra historia. Bueno, claro, sí. Viste, andás por la vida aleteando por todas partes. Pero ya cuando tenés 100 años, es difícil, viste. ¿Qué dijiste, nena? Bueno, 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 es un fallido lo que dijo, doctora. No sé, 100 años dijo. 100 años. Doctora, doctora, sentí que tenés muchos años. Son muchos años, o sea, que por eso es como que... Estás divina. No podés estar, no podés estar, yo al menos no puedo estar pensando como cuando eras joven. Totalmente, no, eso seguro. Entonces hay otras prioridades. Bueno, la vida es de bocada. Me refiero a eso, que de pronto hay otras prioridades. ¿Cuáles son? El trabajo, la familia, salir con amigos, las reuniones. De pronto, por eso te digo, no es que uno no quiera y diga que no. Se entendió perfecto. ¿Entendés? Estás abierta al amor, pero no estás así como de ese especie. Si viene bien y si no, no, exactamente. Y hay una apuesta hermosa para Adri. Vamos a hacer, vamos a mostrarte diferentes momentos de tu carrera para juntas transitarlos y que nos cuentes cómo estabas, qué sentís y de todo, ¿eh? Corte chiquitito y ya volvemos con Adri. ¡Ay, qué lindo esto que ha armado ambientación en la Luli para vos! Esto es otro mundo. Esta apuesta para... Viste que está muy de moda ahora el video reacción. No, 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 maravilloso. Yo llegué acá y quedé impactada, de verdad te lo digo. Quedé impactada porque de acá no me muevo. Está hecho con mucho amor para vos, Adri. ¿Sos de ver materiales? ¿Un material tuyo? ¿Trabajos tuyos? Algunas cosas sí. Bien. Tengo muchas revistas de hace cien años, muchos años atrás. ¡Ay, cien años! ¡Ca otra vez, Costi! Vamos a matar cien. Bueno, bueno, bueno. Vamos a jugar. Tenemos para compartir esto con vos. A ver. Vamos a ver. Por favor, Romero. Adelante, que te doy buenas tardes. ¿Cuál es el problema? El problema es el nene, doctor. Si soy un problema, me voy. No, no, no. Quiero decir que el problema lo tenés en la boquita. Bueno, como se trata de un nene, pienso que la cosa no es grave. No, ojalá. Vamos a revisarlo. Adriana, por favor. Sí. Séntate, querido. Gracias, porque estaba tan nervioso. Perdón, señor. Le dije al nene. Ah, no, lo que pasa es que yo también después me pensaba... 1983. ¿Cómo era la dinámica de grabación? ¿Se divertía? Me imagino que un montón. Mirá, depende de los programas. Por ejemplo, en el programa de Gerardo, no te voy a divertir nunca. Nada, era muy estricto. Era dos, sí señor, no señor. Sí señor, no señor. ¿Y en este caso con Cala? Con Calabro también. Era todo bastante serio. O sea, se respetaba el guión y... No, no, pero, por ejemplo, en el programa de Hugosophobis... Sí. Era divertido, pero también se respetaba. O sea, era como que había otra historia. No, pero acá, digamos que el mood era más serio. Sí, 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 todo muy serio. Muy serio. Pero esto me acuerdo como si fuera hoy. Sí, hermoso. Te juro, me acuerdo del pelo blanco, calabró, siempre bronceado. No, 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 siempre era maravilloso. Tenemos para ver, no toca botón la nena. Vamos a compartir eso también. Esto es 1986. Icónico. Totalmente. El Mano Santa, el Mano Santa, el Mano Santa, con portales. Ese pelo que vos marcaste tendencia. Todas nos queríamos cortar el pelo así. Claro, pero yo no sabía que... En realidad, a veces yo me cortaba el pelo porque lo tenía como quemado. ¿Entendés? Entonces te la tenía, te costaba las chuzas. Claro, yo decía, bueno, me quemo acá porque no me gusta y de pronto aparecía un corte que a la gente le gustaba. Pero igual yo usaba el pelo así, bastante desparramadito, ¿no? Pero está bueno. Esos vestidos me los hacía yo, te cuento, ¿eh? ¿Cómo? Sí. Toda la ropa que usé en todos los programas del negro, las confeccionaba yo. Pero así elegías el té, el género, la tela. Yo hacía el dibujo, estaba el género, a veces lo mandaba a coser y a veces, porque yo sé coser. ¿Qué completa que sos? ¿Qué completa, nena? Sé coser y sé bordar también, te juro. ¿Y te lo hacía vos? Sí, me lo hacía yo. ¿Y vino esos vestiditos? Sí. Además era... Era mini, era un rebajtela. Era para una nenita, era la mitad de lo que soy ahora, así que imaginate. Pero me acuerdo como plateado, como si está ahora también. Y ahí sí se divertía, me imagino, mucho. Sí, muchísimo. Con él. Pero nos divertíamos antes y después. Ya sabíamos que teníamos que saber la letra, sabíamos que teníamos que estar en un horario perfecto. En los ensayos nos reíamos. Hugo Sofovic era una máquina de contar chistes. Y negro dormía, pero todos nosotros... Eso es verdad, él se encendía con la cámara y después se tiraba a dormir en cualquier lugar. Sí, él agarraba, yo tapada toda para que no me vea la ropa. Ah, ¿te gustaba sorprenderlo en escena? Sí, él quería que lo sorprenda, entonces él no quería saber qué tenía puesto. Entonces yo ensayaba riéndome siempre porque todos se reían, chiste va, chiste viene, tapadita. Y empezábamos a grabar y ahí me sacaba. Y él necesitaba sorprenderse de todo. Qué personaje tan particular, ¿no? Tenía ese tipo de cosas con tanta sensibilidad y que aportaban al sketch. También a ese momento, ¿no? Al sketch, sin duda, porque la sorpresa era real, digamos. Era la primera vez que él te veía. Era real y de pronto él lo disfrutaba muchísimo. Yo también, porque la cara del loco cada vez que aparecía. Los ojos te lo salían. Me venía del cuartucho de atrás. Tenemos otro momento, el Magimundo de Adriana, aquí por otro contenido para chicos. No, no, qué lindo el Magimundo. Ahí lo vamos a ver. Qué lindo el Magimundo. Pero no te parece muy temprano, yo como a las 12. Ah, no. En mi casa empezamos tempranito. Esto fue en 1989. Sí. Porque si no se juntaría el desayuno con el almuerzo. El almuerzo con la leyenda. Claro, después de la muerte del negro, estuve haciendo esto y estuve trabajando con Porcel. Esto fue para mí algo muy especial. En realidad toda mi vida quise hacer un programa para chicos, pero el destino me llevó para otro lado. Pero en esa época nos veía todo el país, Verónica. Todo el país nos veía. Era algo increíble. O sea, en esa época. Sí, no, sin duda. Bueno, teníamos los canales de televisión y en 1989 ya no había otro contenido. Pero había montañas de cartas. En esa época, chicos, eran las cartas. Sí. Eran las cartitas. Entonces tenían montañas de cartas y cartas. No nos podíamos creer. Y de pronto, bueno, nada. Llegó el amor y me fui. Y te fuiste. O sea, fue y estabas haciendo esto cuando... Sí, estaba haciendo esto. Te enamoraste. Y ahí dejaste todo. Bueno, tal vez fue como una transición a la maternidad también, ¿no? Conectar con este mundo y eso. No, siempre me gustó estar con los chicos. O sea, cuando... Antes de ser conocida, viví un tiempo en flores. Entonces salía de casa y tenía en la puerta de mi casa siete o diez nenitos entre ocho y diez años que me esperaban, me acompañaban hasta la parada del colectivo y esperaban... ¿En serio? Adriana. Estaban contando para ser adultos. Te juro que sí, te juro que sí. Y después yo los invitaba a comer pizza a casa porque me daban tanta ternura. Me gustaba de pronto. Bueno, después se quejaron todos porque los chicos hacían ruido, quilombo. Bueno, estuve que decir, miren, chicos. Ya está. Ya está. No se puede. La tía Adriana se va. No, no, la tía Adriana se va. Tenemos otro más para compartir. No hay dos sin tres, dos mil cinco. Me encanta. No hay dos sin tres. Me divertí. Sí, está muy lindo. Tanto, ¿eh? Tanto, ¿eh? Lo que le saqué ayer de la cartuchera, Martincito. ¿Con Pachi y Pablo? Sí. Dos divinos. Entre otros. Martincito, ¿qué significa esto? Estoy fumando. Martincito. ¿Cómo fumar? Como un reba y baldele. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Uy. Otro cambio. Esto sí que acá se murió todo eso. No, no, no. No sé lo que era. Ya como otro humor más delirante. Su otra hija, Carolina, tampoco se queda atrás. Muy buena onda, ¿eh? Sí. Muy buena onda. Yo me acuerdo de todos ellos y realmente han sido unos personajes hermosos. Hermosos. Por ejemplo, miren lo que le saqué ayer de la cartuchera, Martincito. Otra vez el pollo. Martincita. Es un carajo. Martincito, ¿qué significa esto? Me vas a atraer mucho. Muy bueno. Salim, eso es lo lindo también tuyo, Adri, que siempre como, porque hay que incorporarse también a un grupo ya armado y laburar y dar lo mejor de vos. Sí, yo me incorporo al toque porque me gusta dar lo máximo a nivel de energía, buena onda y saber perfectamente que no todos los días mis compañeros van a estar con la misma onda. Porque eso es fundamental. ¿Viste? Cuando esperás que todos los días estén arriba, arriba, arriba. Hay días que tus compañeros se sienten mal o tuvieron un problema y hay que bancar eso. Sí, también hay que saber sostener la energía en programas así de humor, ¿no? Sí, totalmente, claro que sí. Pero es una cuestión de uno. ¿Vos querés hacerlo? ¿Es querer o no querer? Totalmente. Es la decisión personal. Es la decisión de la vida misma. ¿Querer hacer las cosas o no querer hacerlas? Bueno, así que nos abrimos ahora a que queremos trabajar, que aparezca un proyecto que te... ¡Vamos! Sí, para Adri, que el universo mande un proyecto que te dé ganas. Y bueno, tal vez el amor si es que tiene que llegar. Vamos por ahí también. Y para tarea para el hogar hasta la próxima sesión, no se puede decir 100. ¿No? No. ¿Por qué? ¿Qué? Bueno, 100 si es algo positivo en mi vida. Ya me di cuenta, ¿no? Tengo como 100 años. Tengo como 100, como 100, como 100, como 100. Sí, totalmente. Adri, siempre es un placer tenerte. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un aplauso para Adriana. Te adoramos. Gracias a vos por estar ahí como todas las tardes. Quédate con Telefe. Mañana te esperamos con los brazos abiertos. Chau, chau. ¡Gracias, amor! ¡Gracias, amor! ¡Gracias!